Hola, ¿qué están mi gente de YouTube? Bienvenido a mi canal Más Salud, le habla el farmacéutico Andy Togres. Hoy vamos a estar hablando sobre las cremas matificantes. Las cremas matificantes nos ayudan a mantener la piel libre de brillos, también ayuda a mantener la piel sin acné, también ayuda a mantener una piel nutritiva, saludable y sin imperfecciones. ¿Cómo se aplica la crema matificante? La crema matificante, por ejemplo esta de Nivea, es una crema que viene con factor 50 para protegernos de los rayos ultravioletas, esos rayos que hacen daños, mayormente de 10 a 3 de la tarde, cuando el sol está muy picante, estos rayos no maltratan la piel y por eso bueno, utilizar crema matificante con factor 50 para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero aparte de eso, las cremas matificantes, como anteriormente le dije, nos ayudan a mantener una piel sana y nutritiva, libre de imperfecciones, libre de acné, libre de cebos y se debe aplicar una o dos veces al día la cantidad suficiente, por ejemplo más o menos esa cantidad, en forma circular, de pasito, es siempre bueno de los cinco dedos utilizar ese, porque ese dedo tiene menos huellas atilares, el cual no nos maltrata la piel, entonces uno debe ir masajeando de a poquito en forma circular hasta que la crema se asola en nuestra piel, en nuestro rostro o en nuestro cuello, es decir, toda la crema matificante voy a utilizarla en el rostro y en el cuello para mantener también un cuello limpio, saludable y nutritivo. Como ustedes están viendo, en forma circular, de a poquito. La crema matificante, como les digo, son para aquellas personas con la piel muy grasosa o muy brillosa, el cual, esta crema nos ayuda a reducir el brillo en nuestro rostro. También ayuda a que no tengamos acné o muchos cebos en nuestro rostro, valga la abundancia. Y también nos ayuda a protegernos de las imperfecciones que siempre están en el factor ambiente de la calle. Ustedes ven como se asompe rápidamente y la pueden también aplicar en todo el cuello para mantener un cuello también bien nutritivo. Y ustedes saben, mi gente de Más Salud, sigan mi canal, compartan este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más videos educativos de mi canal de salud. Y a utilizar crema matificante con factor 50. Nos vemos en otra presentación más. Se despide Andy Tobre, el farmacéutico de siempre.